¿Qué es la familia de San Bartolomé? Nosotros aprendimos a bailar los bailes típicos, dijéramos, porque se bailaba y se cantaba, bailaban los viejos, bailaban los niños, bailaba todo el mundo y cantaba. Y aparte de eso, no dije que era en San Bartolomé, así en 1933. Y entonces, luego mi padre puso una barbería, mi padre era anteriormente labrador, también sacaba cantería con lo que se hicieron los cuarteles de la montaña mina, que había unas canteras ahí. La barbería y la cantina, como digo, pero eso fue después, porque mi padre era un, lo que se dice, un barbero natural, pero barbero entiéndase lo que le dicen peluquero ahí también. Barbero porque se afeitaba a la gente en la barbería toda la semana, unos se afeitaban dos veces y otros se afeitaban. Es decir, que ahí yo lo primero que aprendí fue a afeitar. Es decir, que yo tenía ocho años y mi padre se dio jabón y dijo, afeítame, me quedé así. Y cuando mi padre se fue con la rondalla de San Bartolomé en el año 45 a Tenerife, el que se quedó en la barbería fui yo. La cosa de que, como me aprendí yo, por ejemplo, lo de las coplas del salinero, pues es porque un señor iba a la barbería y como al ser un barbería y cantina, unas veces se vio a afeitar, pero otras veces iban y jugaban allí, habían dos mesas para jugar a la baraja y a jugar en Vite, lo típico de allí. Y entonces, fuera, en la calle, como era un callejón sin salida, la casa estaba, todavía está la casa, como la tiene mi hermana, pero que ahora ya es calle que sale, pero antes era sin salida y jugaban allí a la bola, fuera, era el campo de bola que tenía. En caso de que no lo tuviera, delante tenía mi padre también un pedacito de terreno, que allí podrían jugar en tal casa. No, sí, es decir, que era, y claro, ahora como hablo bastante, pero el lema allí era ver, oír y callar. Entonces, oír, oía y también cuando, como en aquellos tiempos se formaban parrandas, entiéndose parrandas, un señor cogía un timple, cogía una guitarra, empezaban a tocar en cualquier sitio y siempre aparecían por allá, como mi padre siempre estaba en la casa, porque esa, entiéndase, que la barbería estaba en mi casa. Es decir, que yo me he criado allí. El folclore es oído, es decir, porque yo de música no sé nada, aunque tengo hijos músicos y también sobrinos, y bueno, hay un sobrino que canta ópera, y mis hermanos, por supuesto, ahí hay un cartel de mi hermano que hizo una modalidad de guitarra también. Cuando yo canto, pues me he trasladado a los campos allí, frente de la casa, y más allá, por donde iba a coger hierba para las cabras, guardé cabras también, tocaba también, en vez de, antes de tener el timple, porque el timple vine a tener cuando ya iba para el cuartel, porque no había medios para, y entonces, yo todo lo aprendí, lo que vi, nadie me enseñó a tocar. Mi abuelo, que era un súper, Juan Ariano, y a mi padre también, a todos, a los corujos, esto le decían los arianos, porque procedían de Aria, por supuesto. Mi abuelo era un, esas cosas que cantaba, eran las cosas de Navidad, las Pascuas que decíamos nosotros, y él no tocaba sino el pandero, y se ensayaba, cuando se ensayaba en la casa para las cosas de la iglesia, mientras mi abuela echaba camisitas al fuego, en la cocina, él, él, ella le iba diciendo la letanía, porque mi abuela sí sabía leer, y entonces, le iba diciendo la letanía, y él la cantaba, es decir, como eso lleva un pie de rancho, que se repite, se repite, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, un pie de rancho que dice, la noche que nació el niño, tuvo mi tormento alivio, eso es, eso es lo, lo canta lo que llaman en el rancho, el que va adelante, el que lleva la voz, el que va a ser solista, ¿no?, y entonces, la noche, y eso se vuelve a repetir, o, o, el Mesías prometida, el Mesías prometido reinará el eterno siglo. Mi abuelo últimamente guardaba, como nosotros decimos, la parte que nosotros vemos de la montaña mina, por todo ese monte guardaba un ganado de ovejas, y tenía el corral allí, no le quitaban las ovejas, como hoy eso no se podría tener, como no había medios, el que tenía una bodellita, pues, se iba a tocarle, a cantarle allí a la casa, y dice, es decir, el rancho recorría todas las casas del pueblo, las únicas letras que había, dijéramos que eran fijas, eran las que se cantaban en la iglesia, ¿entiendes?, que esto, yo estoy hablando de las cantos de la iglesia, ¿no?, y entonces, hombre, por eso te estoy diciendo lo que había de, de la, de esta cuestión, de los pies de rancho, que se repetían, el, y tenían distintas, dijéramos, distintas modalidades, ¿no?, un pie de rancho, quien con veneno se cría, veneno le da la vida. Luego, allá, eso se repetía, y entonces, lo único que tenía que, lo que, todo lo demás era improvisado, lo que se improvisara en medio, todo lo que, lo que se improvisara, lo, tenía que terminar con la última palabra, del, o sea, rimar con la última palabra del pie. En la, en la iglesia, cantaba, mi padre y mi abuelo lo cantaba también, o sea, que, unas veces cantaba mi padre, pero ya eran unas letanías que iban, que estaban, sí, esas, esas eran, por lo menos, por ejemplo, el venir el pastorcito, venir a adorar al rey de los cielos que nacía allá. Venir, pastorcito, venir a adorar al rey de los cielos que ha nacido allá. Venir, pastorcito. Y así, se acompañaban con, con, con esto, con lapas, con castañetas, yo, yo toco las castañelas, porque yo, eso, después lo he cantado yo en la iglesia, con mi padre primero, y después, pues, de no estar mi padre también, se ha cantado, aunque eso se, eh, hubo un tiempo aquí, cuando, eh, que hubo un obispo que prohibió cantar en las iglesias, fue una barbaridad, el, eh, el, eh, el pilday, a mí me hizo un daño tremendo, yo eso lo sentí enormemente, porque, eh, eso fue de los, los años cuarenta, y, eh, ese, ese, ese obispo era un renegado siempre, porque, cuando Franco, cuando Franco vino, él era, él era antifranquista, y, cuando Franco vino, no, no le abrió la catedral en Las Palmas. ¿Pero, qué obispo era? El pilday, Antonio Pilday, ya después eso no, no volvió a ser lo que era, o sea, ese sí, pero ya no es lo que, solamente se conservó el, eh, que se ha conservado, de milagro, el rancho de la villa, pues, nosotros ya hace unos cuantos, un par de años que no salimos. Por la parte de mi madre, esos cantaban el rancho en la calle, ¿no? Es decir, que, ese, y el rancho servía como si dijéramos el periódico de toda, de todo el año. Yo, yo te decía, lo que había pasado, me tropezaba contigo, ya sabía algo de ti, y yo te hacía. Bueno, es tanto, que mi padre una vez, esto no lo vi yo, sino que lo, mi padre y mi abuelo entraron con el rancho en un, en una cantina en San Bartolomé, y estaba allí la, la guardia civil de aquel entonces que, que daban leña, y, y, y mi, y mi, y mi padre, mi padre y mi abuelo, ellos lo recibieron agradable, ¿no?, porque venían cantando, era, porque llamaban la atención, pero, y entonces, ellos empezaron a decirle allí cuanto habían hecho y deshecho, y se lo tuvieron que tragar, pero se lo decían con, con eso, cantándolas, cantándole todo, pero todo lo que habían hecho, a quién se lo hicieron, por qué se lo hicieron, y que, y le demostraron de que, el pueblo estaba dolorido con eso, ¿no?, eran poetas y letrados, pero quien los inspiraba era ese, el ritmo que ellos daban a toda esa cuestión. La misma barbería, eh, me acuerdo uno que era marinero, Pedro Espinosa, Manuel Pérez, un tío de tu padre, Manuel, que ese también era bueno para dar, llegaba en estos, en este mes ya de, de noviembre, ya entraban haciendo un pie, y allí todo, eh, todo, todo el mundo contestaba el pie, porque el pie es el coro, es decir, sale el, el, el que dice la primera estrofa, y después, eh, por ejemplo, ellos, una vez, llegó Manuel, ellos, soy del rancho, la horqueta, no te metas, no te metas, porque ya después, en lo que, en lo que se va improvisando, ya eso no lo practiqué yo, pero, pero sí, si, si se diera el caso, y estuvieran, uno improvisa también. Tiene valor en el momento en que se dice, porque después no son más que cosas, cosas sencillas que se pueden hacer, eh, es decir, como una conversación que tenemos, es una conversación en sí, pero nosotros no vamos a acordar que, ojalá fue la primera palabra, ni cuál no fue, pero eso es, y eso, ellos, por ejemplo, mi abuelo y un, y un primo de él, que siempre salían juntos, y después lo arropaban la demás gente, ¿no?, con la, con la que se tropezara, que a lo mejor llegaba a un sitio, y entraba ahí, eh, hacíamos, y, eh, y hacían coro la gente también con, con eso, repitiendo ese, y, eh, eso llegaban a, a, al éxtasis. Mi abuelo y mi, y el primo de él, que se llamaba Bernabé Martín, mi abuelo era Corujón Martín, eh, estaba, no te digo que empezaban y no se acostaban, ellos seguían, mi padre dice que ellos salían, y una de las veces, en, en el cuarto de, de la paja, que, eh, se quedaban dormidos y estaban cantando también, pues decía, Juan, Juan, sigue tú con tu rututina, así que, estaban dentro de eso, no te digo que quedaban desvanecidos, quedaban desvanecidos, dormidos y todo, no, sí, sí. Un amigo pidió a otro lo que en el, eh, en el mundo no había, y el amigo se lo dio, y él tampoco lo tenía, es como una adivinanza, y el otro ahí contesta, dice, mirando la, eh, es decir, mirando la lámina, el otro dijo, con relación a la lámina, un amigo pidió a otro lo que en el mundo no había, y el amigo se lo dio, y él tampoco lo tenía. Mira en el río Jordán, esa inmensa maravilla, está Cristo de rodillas, bautizando los San Juanes. Tierra de fuerte aventura, tierra de gocio y pimienta, a todo aquel que sea pur, nunca le salen las cuentas, tierra de fuerte aventura, tierra de gocio y pimienta. El salinero es un grito social, es decir, él se mete con el alcalde, se mete con la, eh, se mete con la iglesia, se mete con todo lo que hay que, se mete con el cacique, con todo. Es la voz del pueblo, claro, y él habla del respeto, por ejemplo, eh, los pilares de la sociedad, él era un, entonces era también analfabeto, aprendió a leer ya de 40 años para arriba, y tenía, tenía una caligrafía extraordinaria. Al recibirlo yo ahí como niño, a mí se me quedó eso en la memoria, y al quedar eso en la memoria, que también a la vez me ha servido para que yo me aprenda con facilidad otras cosas, porque el niño se traqueó en la cosa del ritmo. Yo le llamo al respeto, dice, con el juez y el alcalde, por el respeto, guardarán los vecinos orden completo. El cura y el maestro nos iluminan en las ciencias humanas y las divinas. El médico, no hay cosa que más convenga para cualquier dolencia que el cuerpo tenga. Tanto juez como alcalde deben ser justos para no dar al pueblo ningún disgusto. El maestro a la escuela, el cura al templo, y según la enseñanza, será el ejemplo. El médico al enfermo, a ver si sana, no pensar solamente en lo que gana. Y lo mismo le toca al ayuntamiento tomarse los acuerdos con fundamentos. Si nos respetáramos, si todo el mundo cumpliera, no estuviéramos pasando, en el mundo, estuviéramos pasando estas crisis y estas cuestiones, porque alguien se sinvergüencea, y esas son las sinvergüenzuras que estamos... Soy uno de esos hombres que mucho piensa, y pienso algunas cosas que dan vergüenza. La vergüenza parece bien de fortuna, que algunos tienen muchas y otros ninguna. Es decir, que existe eso. Él se presentaba, dice, venga quien oír quisiera un discurso poco acuerdo, que le sirva de recuerdo a quien más que yo viviera. No daré plata, ni cobra, ni cosa que dé alimento, porque soy un hombre pobre de poco merecimiento, de poca capacidad y poco dinero en caja. Ya no tiene otra ventaja que la buena voluntad. Amante de la verdad, la mentira me repugna, pero por casualidad, también habré dicho alguna. Un grupo que se llama Artenara, en Las Palmas, puso una cosa del que dice, bien sabe el Señor, el pie es ese, bien sabe el Señor Dios mío, siempre mi deseo ha sido. Y entonces pusieron toda, dijéramos, todo el pasaje ese, y luego me llamaron, yo no los conocía, después sí he conocido al señor Enrique Mateo, que era el que llevaba eso, y entonces para que yo cantara eso, bueno, yo fui allá, tenía que estar en el escenario, y yo me acuerdo que le dije, bueno, y luego ahí, me tenían al lado y todo del escenario, un camerino, como si yo le ponía mi nombre y todo, y un respeto tremendo. Yo en Las Palmas, en el Alfredo Crao, esa fue la primera vez que entré yo ahí en eso, entonces, pero no es lo mismo que yo cante el rancho ahí, pues bueno, digo, aquí hay un respeto para conmigo, también actúe cantando una malagueña con las lapas, simplemente en el auditorio de Tenerife, que se me quedé con la mente en blanco a la segunda palabra que tenía que decir, y tuve que hacer la ran, la ran, la ran, yo sabía que luego la iba a retomar, pero no la dije. Pero tú sabes lo que es quedarse la mente en blanco, eso fueron décimas de segundo, pero que a mí me parecieron siglos, y tenía que, claro, al haber arrancado, tenía que entrar con la otra, en el Alfredo Crao, yo he recitado a Manuel Benítez Carrasco, porque circunstancia, porque un disco que se grabó, y se puso esa ronda de coplillas al vino, y entonces eso venía al cuento, que no las grabé para eso, sino que ya que estaba allí, que estábamos en, me llamaron para que cantara una isla de Lanzarote, y entonces la cuestión está en que yo solo recité, pero ¿por qué recité yo? ¿Por qué lo hago con esa confianza? Porque canté con los niños, y canté para los niños, y recité para los niños, y los niños me aplaudieron, y si un niño te aplaude, tú estás garantizado, es decir que yo voy limpio, es decir que no voy ni nervioso, ni nada, porque tengo la seguridad, yo hubiera visto en Inglaterra, que fuimos a, en ese viaje no iba yo, sino iba con la coral de San Inés, porque mi mujer pertenece a él, y ver a un inglés llorando, porque yo estaba recitando, un poema también que me trajo un amigo de dos veces que estuvo en Lanzarote, y me trajo el poema titulado Fuego y Amistad, y dijo así, Lanzarote, Lanzarote, la isla extraña, la del fuego en sus montañas, y en la amistad de su gente, es un lugar diferente, a todo lo conocido, un arrecife dormido, que arrulla un mar transparente, es una ola caliente, que lleva a la lava a flote, para unir a Lanzarote, desde el río a Pechiguera, con gerias, playas, palmeras, sus pueblos de verde y blanco, como ese abrazo franco, de la parra y la tunera, es bobo en la carretera, que el viento fuerte dobló, y que parece vencido, y regresa más erguido, después que el viento pasó, es canto de pescador, que a la noche la taladra, cuando boga en su barquillo, es en Teguice, timplillo, y en San Bartolomé, guitarra, y es con jugo de la parra, que acompaña su estribillo, es un charco, y es castillo, que luchó con el corsario, y vivirá como Hilario, abandonado a su suerte, y preferirá la muerte, a dejar de ser canario, es un campo hospitalario, que cultiva corazones, y lo entrega a borbotones, en un apretón de mano, al ser tierra de secano, necesita del relente, y las gotas de la frente, que recibe el cristiano, elegida por Vulcano, para llenarla de agujeros, tiene jameos, hervideros, golfos, salines, y cuevas, más, lo que uno se lleva, además de estas bellezas, es la grandeza, y nobleza, de un palpitar sincero, que se puede, se entrega por entero, y no puedes olvidar, el que te da al abrazar, un amigo conejero, y yo no me muero, con la pena de proponerlo, de que sonaran, todos los días, a las doce del día, había un zapatero allí, que hacía de sorquiantre, en la iglesia, y se levantaba, de la zapatería, a tocar las doce, tan, 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 y por la tarde, tocaban el ángel, el toque de oración, en los tiempos aquellos, bueno, pero para que, yo no sé si los cristianos, rezaron la oración, pero las campanas, la tocaban, y era con la campana pequeña, y eso, eso es, y me decía este Juan, que trabajaba por todos esos campos, para arriba, de San Bartóz, para arriba, hacia, hacia, el sonido, que fuera hacia Famara, que yo creo que se, se oyeran también, en los días, sonsos, ¿no? ¿sabes? Entonces, que ese, el sonido, hacía, y pasaba por donde él estaba, y él notaba que se perdía la onda, vine para Resif a los 18 años, en la calle Real, donde está al lado del bar Canario, que ahora ya no está el bar Canario, la misma barbería que está allí, vamos, la modificaron, porque estaba en la casa vieja, y sí, en donde están los García, a esos chicos los dejé yo allí, sí, 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 era eso, sí. ¿Y esto es una buena manera de la historia? No, yo sí me la ganaba, pero resulta que yo, eh, empaqueté a mis hermanos, y a mis padres, tenía una hermana en Venezuela, y ella, y yo, claro, les aconsejé de que sí que se fueran, porque, eh, uno de los chicos tenía 13, y el otro tenía 17 años, y, en el año 63, y no había, los chicos eran barberos, ya, porque aprendieron allí con mi padre, es tanto que, todavía no llevaba un año allí, y se pusieron una barbería, en, en el, en un barrio importante aquí, de Candelaria, aquí no había nada de nada, y, y, y el que tenía oportunidad se iba afuera, y, y, y yo fui porque le prometí a ellos que se iba, si se fue la familia, pues, pues, para allá fui yo, pero, eh, allí trabajé, los dos años y medio que estuve, en el hospital central de las fuerzas armadas, cuando yo llegué, él me buscó, yo ya estaba trabajando, y llevaba seis, seis o siete días, en un, por allá, por Santa Mónica, trabajando con un, en una barbería de un, de un isleño también, de un mallorquín, y, nada, me mandó a buscar, y, ahí mismo, volví, porque, al, a los cinco meses, por ahí, mi mujer, yo tenía dos niños, y se quedó embarazada, y, y fueron dos, después ya, entonces ya no tenía yo, el, el medio de, de poder estar ahí, entonces, la mandé para acá, y en cuanto pude, yo, tuve diez, él ya dio aquí, cuando yo vine, los niños tenían ya año y medio, fui en barco, a ellos también los mandé en barco, pero, pero yo, ya cuando volví, volví en avión, sí, y él, tardamos once días, para llegar allá, y, y él, cómo te voy a decir, y entonces, ya fue en circunstancias de la, de la vida, y yo, claro, yo también, no me quería, yo había dejado cartel aquí, no me quería alejar mucho de, de esto, y entonces, eh, y cuando llegué, puse la barbería allí enfrente, mi hermana murió allá, la pobre, y allá tengo una hija, una hija de él, ya está, es la que sé que nació allí, se quedó ahí, y, de mi hermana, la otra volvió para acá, y, y mis dos hermanos volvieron también para acá, a la larga, ¿no? Todos, y mis padres, porque fueron mis padres también, ¿no entiendes? Primero vine yo, después, pues, mis padres estaban de acuerdo que viniera, porque, ya, claro, ellos volveron otra vez, y, nada, nos hicimos, hicimos que fuimos, claro, sí, mis hermanos, eh, estuvieron en, en el auditorio, en el, en el, en el, en el, conservatorio, en la, en la, estudiaron música allí, y han vivido de eso, sí, han vivido de, mi hermano, con una escuela aquí, Florian aquí, y mi hermano Domingo, tenía la escuela en la Laguna, que ahora están los dos aquí, pero, y, y, todos, él, sí, porque, eh, mi, mi hijo Toñín, tiene la escuela, y Domingo, trabaja en la escuela de Toñín, como músico ahí, guitarrista, y, 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 y mi hijo Vicente, que hace, timple, y también, cantaba, pero claro, ya no, él es un bajo profundo, pero, ya, dice, para llegar a, a, a interpretar, cómo bajos son muchos los años, y, y ya, pues no, mi abuelo tenía un ímpetu para cantar, y Pancho, fíjate que es un artista más, eh, porque, en la cosa no está en cantar solamente, sino en el arte, que derraman, ¿no?, porque en realidad eso es, hombre, claro, si no, si hablamos de alguien, no es porque está emborrachándose por ahí, ¿no?, sí, sí, y luego, pues eso, y mi hermano, Domingo, pues, eh, estuvo haciendo, le dijo la vida, una guitarra que estaba haciendo, y luego, cuando la comercializó, pues, no, no se puso de acuerdo, y luego, eh, no sé si se separaron los hermanos, los Raimundos eran los que iban a, a comercializar eso, y luego, ya no, ya no, no hicieron trato, yo estoy desde chico despachando vasos de vino, pelando, oyendo, y, y claro, yo he tenido que hacer mi vida aquí, en este, en este recinto, es decir, que, por eso, ¿a dónde voy? No sé de ir para ningún lado, ¿no? Donde quiera que estamos, somos caudillas, somos caudillas, y solo defendemos, nuestros bolsillos, y solo defendemos nuestro bolsillo, sin cobardía, sin cobardía, pidamos los derechos, sin cobardía, que pobres somos muchas, que hay mayoría, hay mayoría, que hay mayoría, niña, Siendo buena la conciencia unida con la esperanza, algunos ratos descansa el que tuviera paciencia. la respuesta de sonERS, porque se aplaudan con la esperanza, ¿no? Gracias por ver el video.